Después de dos horas de tirarse un chorro mareador y querer poner cortinas de humo sobre los acontecimientos que realmente importan en este en este fin de semana o en esta semana que empieza como la caída del metro la caída de la línea 12 del metro el informe de la compañía noruega que se dio a conocer donde claramente enseñan que fue por causa de mantenimiento y la Claudia Chainbound está involucrada y este cabecita hueca también está involucrado porque este fue el que recortó el presupuesto para mantenimiento del metro así que todo ese dinero se lo ahorraron y se lo robaron y este es el culpable este es el principal culpable la Chainbound nomás es un títere y lo segundo es que ya mero chocaban dos aviones en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y por causa de cerrar el aeropuerto de Texcoco y construir esa central camionera de Santa Lucía pues ahí está el detalle esas dos cosas las quiere tapar y hasta con una pistolita mojosa que trajo de Cuba que es que era de Francisco y Madero con todas esas cosas al último le preguntan del del acontecimiento del choque de los dos aviones que ya mero chocaban en el aeropuerto internacional al último empieza a hablar Lore de Mola Sarmiento los columnistas todos del reforma no hay uno objetivo plural que no sea tendencioso que no esté en contra de nosotros uno ay pobrecito de mí nadie me quiere todos los columnistas están en mi contra provecito de mí provecito de mí es una magdalena este llorón eso es por eso el descrédito de los medios convencionales si yo ni debería de estarles dando consejo descrédito de los medios nacionales ¿por qué descrédito? según él porque reportaron que ya mero había un choque de aviones en el Benito Juárez en el aeropuerto y si los medios dan las noticias que no le convienen a este cabecita hueca pues ya son tendenciosos ya están en su contra ya son esto ya son aquellos ese es el problema o no pero no pueden dar noticias en contra tienen que tienen que dar noticias a su favor y si las dan las noticias que son y que le importan a la ciudadanía que le importan a México son tendenciosos y están en su contra pero entre más parciales son tendenciosos defensores de intereses creados de corruptos entre más manejen una línea editorial clasista racista peor les va peor les va si manejan una línea que es la verdad y dan noticias que le importen a los ciudadanos y a todo México les va a ir peor peor les va pero con quién les va a va a ir peor con quién si no dan noticias que agraden al pueblo y el pueblo es él así que si no dan noticias que le agraden a él dice peor les va oye es cabecita hueca pero si esos columnistas esos periodistas no están para dar noticias que te agraden a ti están para dar noticias que le importen a la ciudadanía y hay ciudadanos conscientes que son inteligentes somos inteligentes que nos gusta leer sus columnas y oírlos a ellos entonces por qué les va a ir mal al contrario hay gente que los escucha y por eso se gana su dinero porque dan las noticias verdaderas que le importen a la ciudadanía no las que le importen al pueblo no las que te importen a ti cabecita hueca un día vamos aquí a conocer y sería bueno cuántos periódicos se están editando el tiraje y hay una preocupación que vamos a tratar un día sobre las redes sociales el tiraje dice que va a dar a conocer el tiraje de los periódicos a ver cuántos periódicos imprimen el día y a ver quién es el periódico vende más y el que no vende y está diciendo que ya el tiraje no es el mismo oye es tu amigo cabecita hueca como te dicen tus amigos cabecita blanca de algodón el tiraje ya no importa porque estamos en un tiempo que hay redes sociales estamos en la era digital ya no importa leer mucha gente ya no lee los periódicos en papel ya no los compra los obtienen por internet hay suscripciones suscripciones a esos periódicos ya no estamos en los tiempos de la revolución cabeza hueca estamos ni siquiera en los años 60, 70 y 80 las redes sociales empezaron en los años 90 y 2000 y para acá ya no es necesario imprimir tantos periódicos porque la gente consume por la internet este hombre si deberías que está atrasado pero no el hecho de los bots eso ya sabemos ¿no? Twitter nunca ha aclarado como vende este o trafica con la información nunca no no pues Twitter nunca ha aclarado no pues ahora si ya que va a aclarar y Alan Musk no Alan Musk aclara como vendes bots porque te lo está pidiendo el cabeza hueca de México te lo está pidiendo y vale más que te apures porque si no te vas a poner en la mañanera no pues el mentado ese Alan Musk yo creo que ya está temblando porque lo van a lo van a exponer en la mañanera ahora lo que vamos a tratar es sobre los dueños de los medios es que los más acaudalados del mundo son los dueños de los medios de información de mayor tecnología y de mayor uso en el mundo en el mundo amigos chairos afilen sus cuchillos porque van a ir a pelear contra los dueños de los medios del mundo ahora ya se va a lanzar contra los medios del mundo no hombre pues si este trae muchas balas no le bastan los medios nacionales no le basta tirarle el reforma no le basta tirarle al al Universal a Televisa a Ciro Gómez Leiva a todos los periódicos y todos los periodistas en México no, ahora va contra los del mundo no, pues que el ejército se imponga a construir y hacer muchas balas porque las va a necesitar entonces eso si es un asunto a tratar a hacer valer el derecho a la información la democratización de la información a nivel mundial esto es un tema para la ONU porque si no con las campañas mediáticas no, pues ya en la ONU ya están para allá pararon las orejas en la ONU no hombre ya están listos el secretario general de las Naciones Unidas ponga atención porque desde la mañanera ya le están dando una orden que vaya y vigile a los dueños de los medios del mundo vaya y sáquele cuentas y que le rinda cuentas el dueño de Los Ángeles Times el dueño del New York Times el dueño de Fox News de CNN o no, no, no de CBS o la de Inglaterra no, el Tokyo Times no, vámonos no, ya desde la mañanera salió la orden y el mundo va a escuchar porque desde la mañanera salió la orden a las Naciones Unidas que vayan investiguen y que les pidan cuentas a los dueños a los que tienen más tecnología a Elon Musk también de Twitter y al del Facebook y al de YouTube todos, todos, todos la orden salió desde Palacio Nacional desde la famosa mañanera pues este van a dominar son los nuevos imperios pero eso lo dejamos para después está interesante bueno, adiós, adiós ya tiene un nuevo enemigo el imperio de los medios el imperio de los dueños del medios este cabeza hueca piensa que nos va a hacer tontos a nosotros amigos que pasan de vez en cuando a ver este canal y si escuchan esto pongan atención este hombre los tiene a ustedes bien inoptizados los tiene como enhechizados los tiene como encandilados esa es la palabra los tiene encandilados porque aquí lo importante es que la compañía noruega sacó el último informe acerca del metro de la línea 12 y que se cayó por falta de mantenimiento y la falta de mantenimiento se debió a que este cabecita hueca recortó el sueldo o el presupuesto para mantenimiento de todo el metro para todas las líneas del metro de la ciudad de México él lo recortó este es el culpable la Claudia Chain va a una esa nomás es un títere este es el culpable de todo esas 26 muertes y las damnificados los 100 que se lastimaron ahí cuando cayó ese metro cuando cayó esos trenes son culpa de este todo lo que pasa en México todo lo malo que pasa en México es culpa de este esos aviones que iban a chocar en el aeropuerto Benito Juárez el sábado este fin de semana es culpa de este y este hombre está tratando de poner una cortina de humo sobre eso pero no no va a su no 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 le va a funcionar ni aunque traiga una pistola de Cuba toda mojosa diciendo que es de Francisco y Madero de Pancho Villa de Milano Zapata aunque traiga un rifle mojoso de ella tampoco no le va a funcionar porque lo importante es que el aeropuerto internacional de la ciudad de México de Benito Juárez es peligroso viajar ahí pueden chocar aviones está mal ya ya no ya no cabe la carga si no haya cancelado el aeropuerto de Texcoco ya se hubieran trasladado todos los vuelos y todo lo que es la aviación a ese aeropuerto fregón que iba a ser pero por sus propias pistolas lo canceló e hizo un aeropuertito Caguengue que solo tiene seis vuelos al día y que nadie quiere ir a volar allá y por eso tenemos esos problemas este hombre es el culpable y quiere poner cortinas de humo ahora está contra los dueños de los medios se fue válgame la redundancia pero por qué estarán tan encandilados los chairos